Tenemos un nuevo video sobre cómo instalar Cydia en iOS 7.1 y 7.1.1 Esta ocasión es disponible para todos los dispositivos de Apple Y pues bien, usaremos una herramienta china llamada Pangu Que puedes descargar desde su sitio oficial O bien, aquí mismo en la descripción estará el enlace disponible Este es el nuevo software que al momento solo está disponible para Windows Y ya están trabajando para Mac Bien, aquí vemos que ya nos reconoce que dispositivo tenemos conectado Aquí podemos desmarcar esta casilla para que solo nos instale Cydia Y no la aplicación de PP25 Seleccionamos este botón color negro Que es referente al botón jailbreak Nos dice que en el dispositivo vayamos a ajustes General Y modifiquemos la hora y fecha Para que nos permite ejecutar este jailbreak Aquí vamos a poner la fecha 2 de junio Y la hora vamos a poner 8.30 de la noche Ok Vemos que la aplicación ya está ejecutándose Está instalando Nos regresamos al home screen Y en el dispositivo nos aparecerá un icono El icono de Pangu Entonces aquí damos Simplemente damos tab Y abrimos la aplicación Seleccionamos continuar Para que nos abra la aplicación Ok, entonces esperamos Y nos empieza a cargar el software Este proceso tarda alrededor de 2 a 3 minutos Sean pacientes Esperamos a que termine la instalación Y hará un resprint Reinicia Y aquí vemos que aún está el icono de Pangu Entonces vamos a esperar Se reinicia nuevamente Automáticamente Y tras el segundo resprint Nos aparecerá O nos modificará El icono de Pangu Se convertirá En el icono Del maravilloso Siria Así de sencillo Tendremos en nuestro dispositivo Finalmente Un jailbreak completo Jailbreak on Tetrad En 7.1 Y 7.1.1 Este jailbreak No tiene spyware Como han comentado En algunos foros Está aprobado Y corre excelente Así que Comenta tus resultados Y comparte el video Para que más gente Conozca esta información Mi nombre es Omar De iPhone Solutions Monterrey Suscríbete al canal Y agréganos En las redes sociales Hasta la próxima Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video